Un domingo de verano, muy soledad, disfrutando de los Ferrari, Lamborghini, aquí con los amigos y hoy nos encontramos una sorpresa, una gran sorpresa y tenemos un gran deportista, un gran jugador del Barcelona que está también disfrutando con los coches y del ambiente. Nos va a mandar un saludo, así que vamos a ponerle el micro, no lo entretenemos mucho pero sí, sí nos va a mandar un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Me gustaría que nos mandara un saludo. Sí, solo mandar un saludo al programa de las tardes de Elena. Nada, muy contento por estar aquí disfrutando de Málaga. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Disfruta también de los coches, eso está bonito. Sí, gracias.